Tres comunidades pertenecientes a la parroquia de Nuestra Señora del Refugio estarán de fiesta mañana 15 de mayo, celebrando a su patrón, San Isidro Labrador, mencionó el párroco Manuel Rodríguez Villegas. Sí, pues allí tenemos ciertamente por la tarde la Santa Misa para celebrar a este patrono que es también importante para las personas de esta comunidad parroquial que son muy religiosas, muy piadosas, pues guardan un gran amor a este santo patrono y además ellos tienen una gran confianza en que nos apoya también en cuanto a nuestras cosechas y principalmente nos aporta en la fe esa respuesta que le hemos dado al Señor en cuanto que Él nos ayuda a dirigirnos, a dirigirnos hacia el Señor. Nos regala por ejemplo el ejemplo de la oración, San Isidro Labrador es un ejemplo también de oración, de humildad, de sencillez. Cuando un hombre pone en manos de Dios su vida y su trabajo, pues siempre las cosas se le hacen mucho más fácil, menos pesadas. La confianza en el Señor es un gran don que hemos de tener todos y cada uno de nosotros y yo siento que los feligreses de estas comunidades y en sí de toda la parroquia, pues vive este sentido espiritual y también de ese amor al trabajo, a la tía. El guía espiritual mencionó que se preparan para lo que será la fiesta grande en honor a Nuestra Señora del Refugio, por lo que invitó a todos los fieles a participar. Así es, estamos ya preparándonos tanto espiritualmente, estamos preparándonos también en cuanto a las entradas de cera, la peregrinación de la Virgen María, que será bajada el día 26, haremos la peregrinación bajando la imagen después de la Santa Misa y haciendo un recorrido por la comunidad aquí del refugio, algo que va a ser una fiesta también muy bonita. A todos les invitamos a darse una vuelta a las Santas Misas, después de la Santa Misa en la novena tendremos aquí en la parte de afuera festividad con un poco de folclor y venta de antojitos para que nos apoyen también, que esto lo utilizaremos para las obras materiales.